muy buenas a todos chicos bienvenidos a tu mod hoy vamos a mirar el mod de neotech a ver vamos a empezar por una larga lista de componentes que los he puesto todos en la pared así es que vamos a mirar todos los componentes que tiene tiene amoladora horno eléctrico trituradora eléctrica generador de hornos bueno a ver está todo traducido del inglés vale entonces hay cosas que bueno no están muy bien explicadas pero más o menos me la sé esto es una trituradora de materiales como viene a ser el oro y todo eso esto es un horno eléctrico como bien dice su nombre horno eléctrico va con electricidad trituradora eléctrica también va con electricidad generador de horno es como si fuese un generador o sea se una batería generador algo que produce electricidad vale o sea que no es un horno simplemente da electricidad es una manera más de dar electricidad entre muchos otros que hay más por ahí esto es un generador de fluidos que bueno es un generador que va con fluidos es lo mismo que esto que viene a ser otro componente que da electricidad pero a base de fluidos como viene a ser la lava y cosas así supongo que hay más porque hay más fluidos nuevos que vienen con este mod pero bueno no los he llegado a ver todos y os voy a contar la mayoría de todo pues todo lo que sé luego tenemos esta carpeta térmica que bueno esto viene a ser más que nada una manera de lo que viene a ser chetar armas pero no la normal sino una que viene con el mod vale o sea que bueno sí porque es una ropa eléctrica y unas una espada eléctrica y un pico eléctrico entonces sólo se puede modificar eso aquí luego tenemos un crisol eléctrico un solidificador bueno estos componentes estos cuatro componentes se ponen en cadena y se juega con ellos de una manera que bien obtienes o metal en polvo o metal en nuggets en lo que viene siendo pepitas o como era o en lincotes también o sea depende como los los pongas si pones este primero o este o este segundo o vas intercambiando tienes un efecto u otro vale así es que estos últimos cuatro van se podría decir que van juntos luego tenemos este que es una cosechadora de una cosechadora tiene o bien para para lo que es pelar el árbol o bien para lo que es talar el árbol no sé solamente tal árboles creo que también cosecha lo que viene siendo alimentación y todo eso no lo tengo seguro todavía no lo llegaba a probar pero sé que cosecha eso sí que lo llegaba a probar y la verdad que va perfectamente no da ningún problema luego esto es un cargador de baterías a ver voy a explicar porque esto es un cargador de baterías esto hay que llenarlo vale si pones una batería llena ya debajo se carga vale y si quieres descargarla pues sería aquí arriba y llenarías baterías esto son baterías que se llevan o sea portátiles que bien te pueden cargar lo que viene siendo la electricidad de la ropa de tus armas y de lo que tengas que sea eléctrico más o menos pues digamos que este es el cargador de baterías el básico este es el avanzado y este es el elite este es el extremo se viene a decir que no tiene crafteo porque es el de modo creativo entonces siempre tiene batería vale este no se no se carga pero claro no tiene crafteo por mucho que queramos craftearlo no se puede craftear estos sí luego miraremos a ver cómo son los crafteos de cada cosa pero primero quiero informaros de qué de qué son cada una de ellas estos son simplemente son cubiletes donde bueno o tanques donde se pueden meter fluidos peligrosos ya sea la lava o sean otros líquidos que vienen nuevos que ahora lo veremos que están allí que se guardan aquí dentro sin ningún tipo de peligro ni nada de eso así es que te sirve también para lo que es recargar maquinaria porque estos son como entradas y salidas de del líquido vale que pues si lo mezclas con otras máquinas pues se auto recargan las máquinas de lava por ejemplo este no sé si tiene crafteo pero estos tres seguro este es posible no lo sé no lo he probado luego esto es un tanque vacío traducido en inglés es tanque vacío y no sé qué función tiene la verdad he indagado mucho por internet pero tampoco han dicho nada simplemente dicen que es un tanque vacío y ya está no sé si es que se puede poner algo del nether o algo porque tiene pinta de nether o sea tiene pinta de portal del nether no sé qué es lo que hará tendré que indagar un poquito más y si veo que consigo algo pues lo hablaré en otro vídeo pero vamos lo que viene siendo nada es lo que tengo ahora estos tres son paneles solares antiguamente este monte se movía con cableados y la mayoría de los electrodomésticos y todo eso se movían con este tipo de o sea se movían con como con tuberías de electricidad pero ahora bien arma con esto o sea ahora ahora no funcionan con otra cosa que no sea las placas solares es más cómodo porque la verdad se pone arriba y te olvidas no tienes que hacer recorridos de tubos por el medio de habitaciones ni nada de eso y no te rompe la estética la verdad que queda bastante bien estas placas solares son un acierto luego tenemos esta doble caja de crafteo que a ver aquí haces un crafteo y con lo que te da puedes hacer otro crafteo a ver si me explico voy a hacerlo vamos a coger madera cruda que es así como mejor lo vais a entender esto te da mucha más de mucha madera y aquí coges mira a ver y haces otro ves entonces puedes hacer pues eso la creación de la madera y luego el crafteo o haces aquí un crafteo y luego haces aquí otro y siempre te dan dobles o sea es como tener dos mesas en una prácticamente vale es así de fácil no tiene mucho más esto simplemente es un una placa de presión que te viene para lo que es una moladora la primera que hemos visto ahí al principio que es una moladora pues viene con un botón que es este simplemente es un botón que te pones encima saltas y si no saltas no funciona la moladora tienes que saltar este traducido del inglés es cargador de trozos no tengo ni idea de lo que hace no no sé pone que se puede hasta tres bloques de distancia eso sí que sí que lo sé veis rango rango 1 2 y 3 bloques de rango tres chunks que viene a ser no sé si es así o es así pero que no no sé lo que hace de momento no sé lo que hace lo he mirado de un vídeo tutorial en inglés pero no se explica muy bien y no se habla muy rápido no me he enterado muy bien pero bueno no no parece que sea muy importante y no parece que ofrezca nada interesante o sea que de momento lo voy a dejar como que no vale para nada porque realmente no he visto que tengo una función muy útil estos buenos es un cajón más no no tiene nada en especial la verdad es que no encontraron en especial en este cajón esto es un un temporizador o un reloj que va por impulsos eléctricos o sea que tal vez no sé si se puede modificar no no se puede modificar y tira impulsos eléctricos cada segundo o sea que simplemente digamos que es como un contador de segundos eléctricos pero que no lo cuenta nadie vamos simplemente activa y desactiva cada segundo esto que tenemos aquí pues bueno es un cazador de trofeos viene con esta pistola y con estas balas que viene a ser como una como una red y esto como un lanzarred y bueno en fin esto lo que tiene es que cuando has cazado al animal o el move o lo que hayas pillado pues lo metes aquí y aquí puedes modificar todo lo que tú quieras si quieres que gire veis como gira si quieres que sea grande más pequeño y bueno lo puedes poner con un tamaño único o ponerle nombre yo que sé cosas así puedes hacer también que te siga o sea que te siga cuando tú te muevas él se mueve hacia donde tú estás no me mola mucho que hagas efecto porque si no no puedes ver la figura bien y siempre te está mirando de cara entonces poco tontería y lo he puesto así pequeñito para que veáis este cuadro atrás pero bueno en fin que se puede hacer enorme no mucho más grande que lo que son dos bloques o cosas así o tamaño real no lo sé más o menos creo que es tamaño real vale vamos a por los componentes eléctricos se puede decir que desde este hasta estos van todos cogidos de la mano menos algunos de aquí vale estos son microprocesadores estos son memoria ram estos son gráficas estos son fuentes de alimentación estos son tarjetas y esto digamos que se le enchufe el cable vale todos estos componentes sin contar estos cuatro vale todos estos componentes digamos que son mejoras para los hornos para todos los tipos de hornos que tenemos allí que hemos contado al principio estos son mejoras contar que vas añadiendo más piezas de estas esta de momento no funciona y esta tampoco funciona o sea esta y esas no tienen funcionalidad o sea que de momento no no tienen uso se pueden craftear creo no lo sé vamos a mirarlo pero no tienen función a ver si están aquí vale vamos a ver aquí no no tienen crafteo no veis como estas si que tienen crafteo bueno esta no tienen crafteo pues todas las que no tienen crafteo no funcionan este si que no funciona tampoco y si que tiene crafteo vale no me preguntéis por qué pero no funciona a lo mejor se usa con los básicos no lo sé si usas todo básico a lo mejor tienes que poner este si usas todo cheto pues tendrás que poner este no lo sé si tiene algo que ver o este rollo wifi o este no porque como tiene una antenita aquí negra no lo sé en fin simplemente son mejoras para los hornos y ya está no tiene más luego estos son herramientas este es un cazador de respawns vale vale vamos a enseñar todo esto vale a ver así veremos para qué vale cada cosa vale pues esto simplemente si lo tiras en el suelo y estás lejos pero lo quieres a ver cómo era se supone que te trae otra vez las herramientas aunque no hace una mierda tal vez es para esta no nos parece ser que ya no funciona no parece ser que ya no funciona o para esta versión que es la 1.10.2 no funciona bueno lo acabáis de ver vale y bueno este simplemente apretas botón derecho y se puede decir que que lo que coge o sea lo vuelve a tirar vale a ver si lo coge no no lo coge creo que son sólo para los respawns a ver spawner relocator vale a ver simplemente coge spawners vale o sea si tienes un spawn de cerdos o de pollos o de lo que sea lo puedes coger entero y te lo llevas para tu casa y te lo plantas en tu casa y tienes un respawn en casa de gallinas y cosas así solamente vale para eso vale esto todavía no sé para qué funciona creo que se le tiene que meter aquí un material y no sé qué hace la verdad no sé si es que genera ese material siempre que lo tienes aquí metido o sea aquí no lo sé llámame loco pero creo que era algo así veis pero no sé qué hace es lo que no entiendo no no lo entiendo no es que no hace nada no tiene ningún ninguna cosa así que digas oh qué útil vale no es para nada útil o sea que es una herramienta que está no sé tal vez es una bolsa no no sé bueno esto ya sabéis ya lo he dicho hace nada son baterías portátiles o sea que esta es la básica esta la avanzada y esta la cheto si vas por ahí pues te vas recargando las armaduras y todo eso esto simplemente son materiales decorativos supongo que con batería y todo eso pues se recargarán y brillarán no lo sé no son muy muy allá o sea ya veis lo que son tanto en el suelo como en las paredes se ven así pequeñitos no es porque esté aquí puesto o sea es que son así tal cual y es para decorar las paredes y todo eso pero bueno ya veis no es que sea muy bonito la verdad luego tenemos este cristal que es el cristal fantasma y diréis por qué porque lo atraviesas no pueden pasar los enemigos y ni el agua ni nada de eso solamente puedes pasar tú o sea que es una puerta para ti al fin y al cabo que tú puedes atravesar como podéis ver porque esto es un marco vale he puesto todo esto y tú puedes pasar pero los enemigos no pueden pasar los enemigos se quedan fuera vale en versiones anteriores sí que puedes saltar y te quedas en el bloque de arriba y puedes subir bloque por bloque hasta arriba del todo pero en este ya no en este lo han hecho que ya simplemente lo traspasas y punto bueno igual que antes habéis podido ver allí que he dicho que teníamos estanques vacíos y todo eso aquí están llenos vale aquí hay lava y están todos los líquidos estos nuevos que han traído en este mod que bueno son materiales diferentes es como oro fundido y cosas así vale y los estanques pues bueno se pueden rellenar y todo eso vale esto simplemente es un cristal así rollo transparente tintado como una luna tintada más o menos de un coche más o menos pues algo así y esto es una pared de escala es una auténtica basura porque en la versión 1.10.2 que es en la que estamos no funciona bien simplemente apretas botón derecho y sube como a tropicones no te quedas parado en el sitio bueno en fin funciona un poquito mal la verdad así es que mejor ni gastarlo porque es que no funciona bien o sea simplemente te sube a donde tú lo apretes haces pues ves y es que no te deja ni donde estaba o sea me ha dejado aquí por eso os digo que no funciona muy fresco la verdad luego nos ofrece esta armadura es una armadura eléctrica tenemos este pico eléctrico y esta espada eléctrica que ahora veremos como funciona o no tal vez no o tal vez no vamos a ver aquí tenemos vamos a pillarlo todo como veis ya se están cargando de electricidad dentro de mi de mi traje porque tengo la batería vale no sé si pensar que es una putada o no bueno en fin vamos a poner el pico y vamos a por esto esto son como ventajas se puede decir son como ventajas en las armas y la armadura y en el pico vale entonces cada una pues tiene sus cosas y esto simplemente se mete aquí y cuando ya lo tenemos todo lo apretamos estar y se supone que se tiene que generar lo que pasa es que no tenemos fluido este día no si es de día pues no sé por qué no funciona tal vez es porque no le da la luz no debería de ser así vale pues aquí sí que funciona vale será porque si pones algo encima de esto pues ya no funciona porque allí no me funcionaba y ahora sí que me funciona vamos a vamos a ponerlo otra vez el pico aquí y las ventajas aquí bueno 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 no sé por qué no funciona debería de funcionar sinceramente pues nada chicos se supone que debería de ser así tendría que dejarme o sea esto es poner el pico aquí pones las ventajas que quieres apretas estar y se supone que por aquí sale que sería esto de aquí y te saldría aquí el pico sale un poquito personalizado así rollo el problema es que no me salen no me salen aquí entonces como no me salen aquí es lo que temo porque solo me sale este y no sé me da a mí que que está capado esto se supone que son todas las ventajas que tiene o sea por ejemplo el de arriba está el casco dibujado entonces sería para la ropa este para la espada y este para el pico así es que nada vamos a seguir luego tenemos estos materiales que vienen con estos tres tipos lo que es el lingote en polvo y en pepita luego en bloque y lo que viene siendo en crudo en natural como no lo encontramos a la hora de picar vamos tenemos estos cuatro luego tenemos estos que no están crudo no sé cómo se consiguen o tal vez no salen no lo sé no lo tengo muy claro porque deberían de estar así tal vez estos dos no se consigan en ninguna parte no lo tengo muy claro o tal vez se tienen que hacer porque si este es oro es oro bronce no es bronce no lo sé si no están en el juego si no están en el juego es difícil que esté porque deberían de estar así en este formato para que te sacan por el suelo no lo sé o sea sí debería ser así más o menos luego esto es oro refinado o plata refinada y todo eso que se supone que eso lo haces moliendo con la moladora que es esta de aquí y nada chicos espero que os haya gustado este es el primer vídeo más o menos para que comprendáis un poquito como que es lo que contiene el mod y en el siguiente vídeo voy a explicar cómo funcionan la mayoría de todas las cosas así que espero que os haya gustado darle like y os espero en el próximo vídeo y